El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció que terminar con la pobreza en el país tardaría 20 años, pese a que una de sus principales promesas de campaña fue la de lograr pobreza cero durante su gobierno. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Y se puede. Si trabajamos de esta manera, juntos, escuchándonos, diciendo la verdad, comprometiendo a cosas que sean cumplibles y que generen más confianza. Y esa confianza es una fuerza arrolladora que moviliza a todo un país como lo está movilizando hoy. Durante su campaña y sus primeros meses de gobierno, Macri anunció que sus principales promesas eran pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. Gracias.